Creo en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Invito a cada uno de los bajacalifornianos para que podamos consolidar la cuarta transformación e incorporar los anhelos que tenemos cada uno de nosotros para mejorar nuestro estado. Estoy lista, estoy preparada para encabezar un gobierno honesto, un gobierno cercano, inteligente y plural. Mi prioridad será el bienestar de ustedes y el bienestar de sus familias. Hoy los jóvenes en nuestro país son escuchados, son atendidos y vamos a seguir cultivando sus oportunidades. Vamos por el carro completo, todo va a California. Están en el equipo correcto, del lado correcto de la historia, del lado de la transformación. ¡Gobernadora! 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 ¡Gobernadora!